¿Qué tal? ¡Buenos días, tardes, noches! Estamos aquí en su programa favorito, Beers and Geeks, acompañado como siempre de buen Franz y como siempre el Boris. ¿Qué tal? Saludos, saludos. Y bueno, siguiendo esta nueva tendencia topera, tenemos a un actor es que, sigo insistiendo que creo que hizo su nombre por una de estas películas que vamos a mencionar en este top y de ahí afuera, creo que no, tiene la gran castelera, ¿eh? ¿De quién vamos a hablar? Mel Gibson, como dice aquí abajito, top 8 Mel Gibson, perfecto. Pero no hay nada como presentarlas oficialmente, ¿no? Sí, es cierto, perdón, perdón. De presentación oficial. Mel Gibson, un actor australo-norteamericano que se nacionalizó irlandés. Ah, no. ¿Lectar? Sí, sí, sí. Ciudadanos del mundo, ¿no? Creo que fue a raíz de que hizo esta, bueno, bien, me estoy adelantando, pero una de las que van a ser en el top, creo que a lo mejor le gustó la onda y se sintió identificado con esta comunidad, ¿no? Pero le digan, ni compares a un irlandés con un escocés, ni Hanson, mucho menos con un británico, ¿no? Porque se ofenden entre ellos. Bueno, puede ser que sí. Él es el destaca de este programa, ya me dijo, ¿no? Sí, es que una vez, de hecho una vez me tocó decirle a un güey irlandés que era escocés, y sí, fue una furia ahí de nacionalidad. Un tema. No es como si ustedes le dejaran guatemalteco. Ah, bueno, sí tiene razón. De puta madre, míntame la madre, culero. Muy versátil, ¿no? Sí. Lo hemos visto en muchos papeles, muchos géneros, películas de culto, películas de arte, y mucho cine. Comedia. Sí, 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 pero también en su faceta de director, que ha tenido muy buenas películas, ¿no? Sí, sí, por supuesto. ¿Pero qué les parece si empezamos este top, muchachos? Muy bien, empezamos con el número uno, esta película de Dianne Franz, que es la que catapultó a este personaje, estamos hablando de Mad Max. Claro, por supuesto, un peliculón, ¿no? Que se ha vuelto una película realmente de culto. Sí. Estamos hablando de una película de 1979, basada en las historias de Loco Max, ¿no? Sí. Un ex policía federal de caminos, en este mundo distópico australiano. Muy apocalíptico, ¿no? Sí, donde ya no hay carencia de agua, hay carencia de gasolina, y hay carencia de autoridad como Monterrey o México, ¿no? Sí, parece que me describiste. Sí, ahora que lo pienso. Efectivamente, ¿no? Y primer papel de Mel, porque cagadamente llegó a acompañar a uno de sus compañeros que iba a audicionar para el papel principal, pero el director dijo, no, ¿sabes qué? Aparte porque Mel venía borracho, de una pelea en un bar, y tenía todo el tipo de este personaje de Mad Max, y se quedó ya con el papel y de ahí a despuntar, ¿no? Sí, escrita y dirigida por George Miller, que bueno, lo hemos visto últimamente en todas las secuelas. Ahora, la última que fue Max Max, pero no salió Max Max. Ah, sí, es de Charlize Theron y se van a quedar en el Furio en el Camino. No, es de Venom, ¿no? Este actor de buen nombre de Venom. Sí, es de Tom Hardy. Tom Hardy, que ya le hacen un cambio de género, pero también es el mismo director. Las dos son muy buenas, sigue el mismo mundo, no varían, pero creo que la uno, para mí, es la mejor. Sí, en la dos todavía tenemos ahí ya un poco más distorsionado la idea de este mundo apocalíptico, y la tres ya se me hizo una píjala. Sí, 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 como que ya quisieron alargar muchas formas. La primera es muy buena, empiezan a mostrarte este mundo apocalíptico, esta batalla de pandillas, porque son las que dominan las carreteras y las ciudades. Entonces, él es un hombre de justicia, ¿no? Es uno de los mejores pilotos y mejores policías. Lo primero que lo hacen salirse de la justicia es cuando quieren de muerte a su amigo, a bus, casi lo matan, y así es tomar ventaja. Ya ves que él entra a la sala del hospital y no lo conoce, ¿no? Así de que, no, este güey no es bus, y de ahí, vámonos a la verdad. Sí, le prenden fuego a estos culayas, renuncia y se va, y como dices tú, decide irse con su familia y su familia también es agredida, ¿no? Por esta misma pandilla, dejando muerto a su hijo y destrozada a su esposa, ¿no? Correcto, Hanson. Es cuando entra totalmente la locura y cura venganza y empiezan los madrazos. Y ahí hay como un, este, como un güey que va caminando por la calle sin rumbo, ¿no? Sí, sí, sí. Éxito taquillero. Sí. Éxito taquillero, pero yo creo que pasa a ser de esas películas de culto, ¿no? Como ya lo dijimos al principio, de esas que tienes que ver, si te gusta el cine, tienes que verla porque sí dejó huella, ¿no? Sí, pero porque en su momento sí fue muy famosa, este, muy exitosa, por eso se llegaron a hacer otras, otras versiones. Bueno, no versiones, secuelas. ¿Secuelas? Secuelas. Definitivamente una de las favoritas. Podríamos llamarle cine trash. Ajá. Triles de acción, un poco de sci-fi, ¿no? Sí, un tipo así como los Warriors, ¿no? Exacto. Que era como violencia ahí de pandillas. Sí, sí, sí. Más o menos debe ser por los mismos años. Sí. Interesante, pero ¿qué pasa si pasamos por el número dos? Por favor. Y tenemos a Corazón Valiente. Wow, película. Creo que es su mejor película. Grande. Ganadora de cinco Oscars, ¿no? Exacto. Tenemos que ganó como mejor película. Tenemos que ganó como mejor director. Hubo la mejor fotografía, mejor sonido y mejor maquillaje. Y como bien se habló en el debate previo a este top, que creo que puso en el mapa a un gran, o sea, un histórico como William Wallace, pero nadie conocí. Si no es de Escocés o de las Islas Británicas, no conocí la historia de William Wallace. Y de aquí se hizo famoso ya este personaje histórico a través de la película, ¿no? Sí, sí. Cambiando un poquito la historia de William Wallace para volverlo más amén al cine. Hay que ser romántica, ¿no? Claro, claro. Y bueno, hay que darle aquí completamente el mérito a Mel, ya que no nada más es el actor principal, sino también es el guionista y también es el director. Sí, tiene un récord Guinness, ¿no? La escena con más nalgas al aire. Que fue lo famoso, ¿no? Uno fue la frase freedom y bueno, levantar las faltas para mostrar el culo, ¿no? Exactamente. Que todos están en el Simpsons, ah, pues que Simpsons que no ha hecho, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero también lo han representado muy bien, ¿no? Esta batalla escocesa, es una película de 117 minutos, muy agradable, creo que es una de esas películas que son imperdibles, ¿no? Y pensaría que era de más tiempo cansado, no sé si vivió esto porque la veo en el Canal 5 donde los comerciales duran 15 minutos. Que bueno, duran dos horas y media. Sí, 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 parecía, no llega ni a las dos horas. Sí, yo no me la pierdo cuando sale en Foxe porque se llama Foxe en mayo y te la pasan. Bueno, yo sé más pueblo y yo la veo en el Canal 7, ¿no? No falla, no falla. No falla. Con el famoso tío Richie de las presentas, ¿no? ¿Quién hizo esta película, Hans? Esta película es de Ben Gibson. Ah, perfecto. Director, escritor, actor y barrendero, todo. Todo lo hizo. Hasta maquillista. Hasta maquillista, ¿no? Es un chingón. ¿De qué año estamos hablando, Hans? Creo que como en el 98, ¿será? 1995, Franks. Ah, no, estaba más vieja de lo que pensaba. Sí, 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 ya tiene sus añitos. Pero creo que son esas que siguen envejeciendo bien, ¿no? No son esas que, al revés, después de 20 años, dices, ay, no mames, como que ya perdió el... Echa plenamente todo en Escocia, ¿no? Y, güey, como platicamos muchas veces, el CGI llena de muchos extras, ¿no? Eso siempre es un plus y eso siempre se agradece, ¿no? Yo creo que eso hace que una película no envejeza mal. De las últimas películas que manejan producciones realmente brutales, ¿no? Es decir, una muy buena película para este número 2. ¿Y qué les parece si vamos con el número 3? Excelente. Y vemos Arma Mortal. ¡Wow, wow, wow! Que esta es la película más emblemática de Mel Gibson. Este, la que todo mundo lo ubica por sus risitos de oro, ¿no? Y este, su pelo abundante. Y este policía, ¿cómo podemos decirle? Picarón. Sí, era como los... Era ese cine noventero que eran los detectives. Lo que mencionamos, no me acuerdo, en qué top, creo que con Bruce Willis, o no me acuerdo con quién. Que era este cine de los noventas donde los policías eran como más bribonzones, ¿no? Así como más picaros. Sí, sí. Sí, sí, sí. Este, bueno, más actual, Will Smith y su otro amigo el negro, no sé cómo hablaba. Sí, y aquí está, si no mal recuerdo, creo que es Denzel Washington, ¿no? No, no, no. No, no, Danny Glover. Ah, Danny Glover, claro, claro. Este es su pareja, lo acompaña durante toda la sala, ¿no? ¿Detective Murdoch? ¿Cómo se llama el personaje de Bruce Willis? Porque este Glover es Murdoch, ¿no? Y este, no me acuerdo. ¿Se me hizo como decir? Sí, sí, un clásico, ¿no? Sí. Creo fueron como cuatro versiones, cuatro, este... Cuatro armas mortales. Cuatro armas mortales, ¿no? Y este, y siempre acompañándose juntos, creo que es divertida, ¿no? El policía picarón y el policía trabajador, ¿no? El decente. Bueno, que, porque tenía, ¿no? Que este Mel era como, como bien lo dices, picaro, así como que era, en cada película siempre tenía una chica distinta y la protegía, porque creo en la uno matan a esta chica que se había ligado, que creo que era de la mafia, y él entra ahí en su remolque en locura, porque hasta tenía a su perro, ¿no? Que era un pastor, ¿no? Así es. Y Glover era el típico, este, ya adulto de familia que tenía, este, su esposa e hijos y hicieron una mancuerna perfecta, ¿no? Sí, creo que les quedó muy bien. Sí, había química entre esos actores. Sí les creías que había un cariño y un respeto, ¿no? Entre las dos partes. Siendo que eran personalidades completamente distintas. Muy bien los dos pintaban en la cámara, ¿no? Tal vez no en la uno, pero en la dos hubo una escena icónica del retrete, donde Glover se queda, porque hay una bomba ahí en el retrete. Ah, sí, 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 sí. Tienen que sacarlo y él entra a hacer el desmantel, se vende a la latina. Es que era de las clásicas, y de hecho hasta la fecha, en Golden, la siguen sacando, cabrón. Antes de que pasen las de medianoche en Golden. Zapatos rojos, Red Shirt Diaries. Así es. Juego bordelo light. Muy buena película. Creo que es así, todo el mundo la conoce, ¿no? Y luego, luego piensas en Mel Gibson, o piensas en Remy Gibson y piensas en Dalma Porter. Sí, sí, sí. Y bueno, pues vamos al número cuatro. Creo que es una película diferente. Señales. Ah, de Shyamalan. Exacto. Dirigida y escrita por este... ¿Hindú? Sí, pero a mí me gusta. Creo que tiene buenos trabajos. Creo que nunca hace nada mediocre o se va a algo muy feo. O se va a algo muy bueno, pero nunca hace nada. Acabo de ver una cosa bien mierda de ese güey donde la gente se vuelve anciana en la playa. Sale Gael García. No, no sale Gael García. Ah, sí, sí, es cierto. Sale Gael García. Es el principal. Horrible, hija de puta. Sí, sí, sí. Muy mala, muy mala. Pero tiene buenas cosas, tiene buenas cosas. La Tama en el Agua me gustó, muy castigada. Esta me gusta demasiado señal. Sale este... Joaquín Phoenix. Joaquín Phoenix, este es su hermano menor. Es su hermano menor. Es su hermano menor. Es una película del 2002, de 106 minutos. Interesante, ¿no? Exactamente, un pastor que pierde a su mujer. Y pierde con ello, pierde la fe. Exactamente. Pero son señales, porque todas son señales pequeñas, porque su hija guardaba los vasos de agua en algún momento. Claro, todo está conectado, ¿no? Porque el güey bateaba su pelotón, en algún momento fue funcional. Le dan señales de vida. ¿Y por qué la esposa le dice antes de morir que dile a... No me acuerdo cómo se llama el papel de Joaquín, que le dice, dile que bate fuerte. Exactamente. Y la mamá así y todo. Y de hecho creo que había dicho que Mark Mark sería mi opción más viable de la favorita de MED, pero creo que señales para mi gusto que es mi favorita de MED. Muy buena, muy buena película. Es cortita, 106 minutos y creo que sí te deja intrigado. El papel es lo que escribe Shyamalan, ¿no? O sea, siempre tienen esas cosas como señales, ¿no? Sus películas siempre tienen ese tipo de señales. A mí me parece que un día diario se ve en un toque. El show de MED, les agrada de la verdad de los gustos. Estaba pensando que era un tipo de sci-fi aquí, recordando los viejos tiempos del buen cine de sci-fi, ¿no? Exactamente. Sin llevarnos al extremo, ¿no? Muy parecida a Marciano, vete a casa. Muy buena, muy buen libro. A mí, en lo personal, creo que es la mejor película de Shyamalan. Y también sale el hermano de Makulai Koken. Ahí, en el personaje del hijo con Asma. Sí, así es. Y Bo también, qué gran papel del de Bo, la niña. Que también la vimos en Miss Little Sunshine, ¿o no? Little Miss Sunshine. Muy buena película. Quiero decirlo, ese sí, la recomiendo completamente. Está en Netflix, la podemos observar. Sí, sí, sí. Si no la has visto, ¿qué estás esperando? Termina de ver el top, no te vayas ahorita. Y ve a Vanessa, ¿no? Perfecto, Hansi, ¿cuántas ideas de la de la número 5? Pues... ¡Sáñido! ¡No! ¡Ay! ¡Háblele! ¿Cómo decía? El mix. El arteño, ¿no? Va, va, de nuevo. Tres, dos. ¿Eh? ¡No, a ver, corte! ¡Corte aquí! ¿Por qué? ¡Aquí es que mon! Pero vamos con el rescate. El rescate, ¿no? Me acuerdo de esa casa. A ver si me recuerdo. ¡Ah! Es un hijo, ¿no? Es un clásico. También es muy buena la película. Es de 1996. En esta película secuestran a su hijo porque él es un hombre millonario. Exacto. Su esposa es esta René Russo, esta mujer güera. Y el villano es uno que hemos visto en otras series como Policía. Tiene una cara así... Reconocible. Sí, desde que lo ves. Pero tienes esa cara de desde que lo ves, te cae mal. Es este... Harry Sainz es? No lo ubico, ¿no? Vas a ver, lo ves en su cara y luego lo ubicas porque tiene... Es el típico villano de los noventas, ¿no? Es la protagonista de una serie de estas de policías que sí hay. Pero creo que no sé en cuál sí hay. Es uno de... Sí, así. Nueva York, creo. Ah, el Teniente Dan. ¿Qué es el Teniente Dan? El Teniente Dan. ¡Órale! El Teniente Dan. Este... De Forest Room. Exacto, de Forest Room. Él es el policía y al final... Bueno, no sé si es el spoiler, pero... Sí, pero ya en el 96, papá. Tú no lo has visto, güey. Sí, de la verdad. No, 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 no. No, a ver, a ver. Este güey, en vez de pagarle a esos cabrones, en la tele sale y dice, le doy un millón de dólares a quien mate a estos cabrones y me traiga a mi hijo, entonces se vuelve una cacería, güey. Sí, 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 porque... Le ofrece más de lo que están pidiendo los secuestradores. ¡Órale! Por la cabeza de esos güeyes, Mel Gibson. Entonces... La esposa dice, no mames, es mi hijo. Dice, nada, pero no te lo van a regresar. Oh, sí, es una brutal, ¿no? Está, está muy buena. Tiene los papeles actorales de Mel Gibson, por lo que suena esto, Pedro. No creo que sea su mejor actuación, pero la película es muy completa, güey. Porque sale en una nueva que creo que no va a entrar en el top porque no le gusta este cine a Hansel, que sale con Diego Luna, donde sale también que su hija es una adicta y este güey es un expreso de... Ah, ¿la por qué esa del bringo? Sí, no, algo así se llama. Ah, que viene a México, ¿no? No, 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 él está en Estados Unidos, pero es un monstruo. Es que se vuelve un envejecido con dignidad, güey. Esa te gustó, pero me gustó algo así en el pedo. Yo creo que Mel Gibson ya le ha dedicado mucho a la dirección. Porque yo creo que lo que hace cuando dirige, hace siempre muy bueno. No hace mucho, pero cuando hace creo que selecciona bien, ¿no? Como que su hit es en la dirección, ¿no? Pero esta del rescate, recomendable, ¿no? Muy, muy recomendable. De hecho, fue una de las películas más saquilleras en el 96, que fue el año que debutó en el cine. Recuperó como cuatro veces lo que invirtió. Yo lo sumé a Romeo y Julieta, güey, de Leonardo DiCaprio, güey. No, es que Romeo era el 97. De hecho, yo iba a mencionar a Magedón. Pensé que era el 96, pero no es el 98 de Magedón, ¿no? Sí, sí, sí. Y muy buena, muy buena. La verdad es que sí te entretiene. Este giro desde el principio, donde dice, no te voy a pagar, y hazle como quieras, hace que todo sea diferente. O sea, es... Cabe la trama de una película. No te lo esperas. Vayan a verla, recomendable, ¿no? Y que después iremos con el número seis. Perfecto. ¿Cuál sería el número seis? El Patriota. ¡Uh! Con Heath Ledger, ¿no? Con Heath Ledger. Una clásica, ¿no? Sí, sí. Hay películas que tienes que ver porque tienes que ver. O debiste que haber visto, ¿no? Sí. El Malo también es muy icónico, güey. Sí, 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 sí. ¿Quién es el director? El güey que sale en... ¿Cómo se llama esta película? La de Avengers. En la primera de Avengers. Ese güey sale en ese... Lo güey súper maquillado, güey. Entonces, no... Es que ese de Patriota la vi hace como 20 años, cabrón. Pero sabía que era una pinche pieza muy chingona. Es muy buena. ¿Y cuánto dura Hans? Sí, es larga, ¿no? Unos 120 minutos, no, dos horitas. ¿165 minutos? Que lo transmiten ese de Estados Unidos cuando estaban en religión. Es la independencia. La independencia británica. Y que... Que todas esas... Vemos los casacas rojas. Así es. Ese tipo de mamadas, ¿no? Así es. Muy increíble, ¿no? Así como Corazón Valiente es la primera intento de independencia de los escoceses, aquí vemos esta independencia de Estados Unidos, ¿no? Correcto. Donde lo obligan, ¿no? A tomar partido. Exactamente. Él no quería tomar partido. Era un hacendado. Sí, sí, sí. De hecho, es el papá de Hitler. Ah, sí. Que Hitler es el que no quería ir tampoco a la guerra. No, él sí quería ir a la guerra. Lo matan. Ah, cierto. Y por eso él toma partido y sus dos hijos le ayudan a matar a los casacas rojas y es cuando se genera el mito del patriota, güey. Entonces... Y entonces... Esto no soy seguro, pero ¿será histórico o sea narrada en algún hecho de alguna historia popular de alguna zona de Estados Unidos? No, no, no. Ya vemos que luego ahí sí hay de repente en Minnesota o algo así, tenían una leyenda del patriota, ¿no? ¿En qué año se hizo? ¿En 96? ¿Es de 2000? Digo 2000. 2000. O sea, son de esas películas necesarias para América, patrioteras, cabrón. Sí. La gente se sienta orgullosa de ser americana, güey. Que les funciona muy bien y... Y es que están bien hechas, ¿no? Sí. America Great Again, ¿no? Hasta yo me siento orgulloso de ser americano. Claro. Todos somos americanos. ¿Qué dices? ¿Por qué no? ¿Qué hacía? El tejito más arriba. Ya salía chingado. No, muy buena película recomendada. Muy buena película. Se la van a pasar mal. Todo es en Luisiana, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, sí, sí. Y te hacen un guiño de la guerra del té cuando hunden a los barcos ingleses llenos de té, güey. Para iniciar ahí el... O sea, si toman el conflicto con los chinos, ¿no? Toman momentos históricos, güey, para ser al personaje del patriota. Sí, sobre todo para darle un poco más de realidad, ¿no? Para que la gente diga, ah, sí pasó eso, sí pasó eso. Que tú te creas más que estás viendo un relato histórico, ¿no? Exactamente. Bueno, muy buena película. Muy buena película. Este, vayan a verla. Y bueno, vamos con el número 7. Otra película diferente. Una comedia. Y estamos con lo que ella es que está. Qué peliculón, güey. Yo creo que inicios del cine pop, güey. No, cuando empiezan a jalar como artistas de pop del momento, en este caso fue Cristina Aguilera, la que tuvo a cargo del score. Y es más, yo creo que fue primero el nombre de la canción. One of the girls, one of the girls. No, güey, ve a Franz bailando, lo caché bailando a esa madre vestida de Cristina Aguilera, güey. Una muy buena película, carajo. Creo que vemos a un Mel saliéndose del hombre de acción, de esas películas que vimos en los 90 y cómo creíamos que era la imagen de Mel Gibson, a un papel como comedioso, como más sensitivo. Porque recordemos que esta película ya es los principios del cine feminista, ¿no? El de dejemos de serle a la mamada. Vamos a contar un poquito de lo que trata la historia. Que es un güey machista, mercadólogo, hacía comerciales y nada más pensaba en él. Hasta que llega a un conflicto con un rayo, Boris. Exactamente, nunca llegó a dar un rayo. No, eso ya es al final, güey. No, cuando se regresa es cuando se mete a bañar y le cae una secadora del cabello. Mientras él traía unas medias y un brasier, ¿no? Exactamente, carajo de película. A mí en la persona me divierte demasiado. Yo creo que lo volvió a hacer el patriarcado, güey. Más bien les dijo, cabrones, a la vez. Se liga, güey. No sean pendejos, güey. Y así se dice cómo es el feminismo, ¿no? Sí, güey. A mí se va a hacer una joya de película. ¿Tenemos a quién dirigió esa película, mi caso? Dirigida por Nancy Meyers. Oh, una mujer, ¿no? Sí. Ahí estábamos haciéndole la acción, pero muy buena, muy buena participación de Mel Gibson. Marisa Tomei sale, se ve increíblemente. ¿Quién es la otra mujer? Helen Hunt, la judía. ¿Es judía? Es pesa nariz, carnal. Ah, bueno. No se ve muy... ¿Y la actriz que vimos en la isla, no? Now Fraud and Tom Hanks. Sí, sí, sí. Muy buen departo, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya tiene sus añitos. Estamos grabando una película del 2007. Sí, ¿no? Ya corrió, ¿no? ¿Cuánto dura? Dura 120 minutitos. Esas películas que te puedes shootar en Golden, en Fox. Actualmente creo que está en HBO. ¿En HBO o Star, no? O en no. No, en Star. Sí, seguramente debe tener Star. Que no tengo esa aplicación, pero sí me antoja tener una. Sí, Star más es para la gente que quiere tener todas las aplicaciones. Por Mercado Libre, con 150 pesos te dan Star y te dan Disney. No, es una buena promoción, ¿no? Sí, sí, sí. Pero de esa película que la recomiendo para que los viewers, si no la han visto, la vean, ¿no? Claro. Sí. Y, pues, ¿qué te parece si continuamos con la número 8? Mucho, y bueno, aquí, no, todo el top era una película donde actuaba Mel Gibson, pero no me quiero ir de este top sin nombrar esta película, creo que también es un clásico de Mel. Digo muchos de qué hablar y estamos hablando de La Pasión de Cristo. Peliculón, ¿no? Creo que reafirmó la fe de algunos, yo digo que son cristianos, ustedes dicen que es católico, este, apostólico romano, ¿no? Sí, es católico apostólico. Pero como que reafirmó la fe de muchos, ¿no? Porque fue un éxito, se me hizo una mamada esa de que se desmayaron en el cine, pero pues... Es que iba a dirigir esa película Abuelitas, güey, o sea, no iba a dirigir a chavos, güey. No sé, porque las escenas, como bien decías tú, güey, es casi gore, o sea... Eran muy brutales, hizo cine, parece thriller, güey, la neta. Sí, sí, sí. Y bueno, el actor que nace de Cristo, este joven... Cabiciel. Sí. Jim Cabiciel. Creo que no han encontrado mucho trabajo después de eso, ¿no? Tienen la delgada línea roja, salen de Yahoo, es el malo, y de ahí en fuera creo que empezó a ser ya... Yo lo viví mucho. Yo lo conocí, a lo mejor lo estoy confundiendo, pero en una serie que se llama... Ah, bueno, esta serie se metía como a las cámaras de videovigilación, los cubitos cerrados, los simuladores como... No, 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 teniendo un pedo contra el gobierno. Ah, no, te lo vas a botar, güey. Estaba chingón, este güey era un agente de la CIA, era el güey que daba el alcarron para los putazos, y lo adoptaba, de cierta manera, o lo adoctrinaba un güey que también había sido espía, pero que sabía todo el pedo de la computación, y le subían ya esas misiones, el gobierno se andaba cazando, pero todos se metían a la computación, y dije, voy a manejar el C4 y ver qué estaba pasando en la... Y hablando de actuaciones de aquí, desmiénteme, pero creo que sale de una mujer más bella que ha existido, que es Mónica Bellucci, que sale como... María Magdalena, María la Magdalena, una excelente película de ciencia ficción de Mel Gibson, me encanta que haya entrado en este mundo, ¿no?, de la ciencia ficción, Juego de Tronos... Una ciencia ficción, tal vez sería la del libro del Mormor, ¿no?, pero este... No, sí, también, pinche libro de ficción, está bien loco, no... No, pero creo que una buena obra, Mel Gibson... Yo no me la pierdo los Viernes Santo, Hanzo, que siempre en el 7 vamos a tener esa proyección, que dura mucho tiempo, no tenemos la hora exacta de cuánto dura, pero yo según es muy larga, no serán los pinches comerciales de... No, yo creo que menos, porque realmente te cuenta, a diferencia de cuando ves la película del último, los diez mandamientos, o todas esas madres que te cuentan un chingo de cosas, aquí como que nada más es como que el juicio y los putazos, ¿no? La apertura es cuando San Judas, el Iscariote, ¿no?, lo traiciona y lo aprenden, después son las doce caídas, la pasión, hasta llegar a su... no sé si llegan a resurrección... No, llega justamente nada más hasta crucifixión, y ya de ahí, pues vámonos a la verdad, ¿no? Ya si quieres ver el renacido del domingo, pues ya, esa es otra serie, cabrón. Muy buena, pero llegamos cuando resurgen en América, según esos... Esos de los hormones, güey, que resurgen en Arizona, ¿no? En Quetzalcóatl es interesante, ¿no?, el fenómeno de Quetzalcóatl, ¿no? Tal vez él era Quetzalcóatl, no sé, a ver si éramos cutica. Igual un día se fue y prometió regresar, como... Es un hombre barbado, pero qué raro, ¿no?, que es este... En un programa, ¿eh? Era de medio... Llamado Piran Geeks. Muy buena película, muy recomendable. Yo creo que tiene amplio bagaje ya en este cine de Mel Gibson. Yo creo que un actor menospreciado por el mundo de la crítica, porque realmente no es tan apreciado, es más apreciado por los fans, pero yo creo que tiene buenos trabajos como mierdas, ¿no? Sí, creo que sí, creo que no tiene una gran cartelera, pero creo que lo que tiene es respetable, ¿no? Creo que a diferencia, por ejemplo, de los mejores actores que hemos tenido, no sé, digamos, Jack Nicholson, Al Pacino y Robert De Niro, que para mí son los tres mejores actores, lo que le hizo falta a él fue una película brutal, que fuera magnífica, como puede ser Chinatown, puede ser El Padrino o en su defecto Toro Salvaje, güey. Creo que nunca estuvo bajo la dirección de un gran director, güey. Pero, sin embargo, tiene la calidad actoral para poder haber hecho un gran papel. Y se convirtió en un gran director. Sí, creo que es un gran director. Creo que su problema de él es principalmente su... La violencia, ¿no? Su temperamento, ¿no? Es un hombre muy temperamental. Sabemos que su esposa lo denunció por violencia en casa y... Y se ha peleado con mucha gente y se ve que es un hombre... Seguimos esperando el tiro Russell Crowe contra Mel Gibson, ¿no? No, yo creo que Mel Gibson le rompe su madre directo a Russell. Ya no lo has visto en Thor Love and Thunder, güey. ¿No viste a Russell Crowe cuando lo arrestaron por madrearse a 13, cabrón? Ya, estás hablando de 10, 20 años, mi borrón. Cuando era el gladiador, ahorita... Es el pachoncito que todos quieren, ¿no? Ahora les duele hasta respirar al cabrón, güey. Yo no sé, él es... Sí, ¿qué habrá pasado con él? ¿Por qué se habrá descuidado tanto físicamente? Digo, hablando que no son personas normales, ¿no? Son gente que se debe a su físico, ¿no? O sea, porque lo que pagas tú para ver una pantalla siempre es la belleza de una actriz o de un actor. Yo siento que tiene el síndrome del deportista, ¿no? Que a veces, por ejemplo, los de natación tienen unas dietas tan cabronas y cuando salen del deporte, pues obviamente su metabolismo rebota y hace que crezcan, ¿no? Ahora sí que el volumen completo del cuerpo. Sí, porque no he envejecido muy bien como diferencia de Tom Cruise, ¿no? Que no sé... Y hablemos de Brendan Fraser, ¿no? De tirado al culo, ¿no? Sí, yo creo que Christian Bale es de los mejores en ese sentido, güey. Pero es más joven que ellos. Pero también no ha sido exigido Russell Crowe, no ha sido llamado últimamente en ninguna película. Yo creo que tiene que ver con su físico, porque buen actor lo es. Lo acabo de ver hace no mucho en una película, creo que en Netflix, donde se anda en como el día de furia, que anda bien encabronado y de repente empieza a matar gente, ¿no? Y se tiene peos con una señora en un problema automovilístico y se hace el desmadre. Y actúa bien, la verdad es que es un muy buen actor. Yo creo que su problema, por lo que ha dejado de trabajar, es el físico. O sea, tú lo ves en Top and Thunder y la verdad es que, pues, ¿a qué le puedes dar de chamba? O sea... Es Maximus Gadiatus, tercer comandante de la tercera región de Normandía. Y el boxeador, cabrón. Creo que la mejor película que ha tenido, ¿no? Pero hay que hacerle sustancia. Sí, hay que hacerle sustancia. El este donde es un maestro, ¿no? Que sufre de... Una mente brillante. Una mente brillante. Es un peliculón. Sí, también está productando esa película. Yo creo que sí, él también sí le podemos encontrar muchas películas muy buenas. Es que no podemos hacer lo mismo. Es un gran actor. Yo creo que su problema es el físico. Sí. Por lo que lo han limitado un poco en el cine. Sí, y su temperamento, ¿no? Al igual que mencionábamos de Mel. También es violento. También es violento, ¿no? Sí lo marcó mucho su físico al güey este de 300, güey. Ah, sí. Bueno, es que tampoco lo consiguió. ¿Al principal? Al principal. Se sigue viendo bien, ¿eh? A Gerard Blotter. Gerard Blotter. Se sigue viendo bien. Pero no siento que sea un gran actor. En posdato, te amo. Es que esa es la diferencia. Él vendió físico, güey. Sí. Y lo vendió súper bien, güey. Sí. Y ojo, ¿eh? Así como dato, así extraño, güey. En 300 sale un súper actor, güey. Y es un extra, güey. Realmente no lo ves más de 10 minutos, güey. Lo vimos en Bastardo Sin Gloria. ¿Franc de Nigris? Nada. Lo vimos en Bastardo Sin Gloria. Lo vimos en Shame. Lo vimos en Dos Años de Esclavitud. Y pues lo dejamos en comentarios. A ver quién adivina quién es el gran actor. Porque sale en 300 y fue su primera actuación. Yo nada más quiero aventarme mi mención honorífica de aparición de Mel. South Park. Creo que fue una gran actuación ahí de Mel, ¿no? Era increíble, ¿no? Que estaba simulando Carmen ahí, la pasión de Cristo. Ahí está hermoso. Juden Heist dot Afrans. Una película súper antisemita y cine castigado actualmente, ¿no? Sí, sí, sí. Porque como lo hemos mencionado muchas veces, el cine es judío. Y este, si no sacas un judío sufriendo, entonces eres un reciclado. No ganas judío últimamente. Es que yo creo que siempre. Pues ves que ves Spielberg. Está el del Titanic también es judío, ¿no? Este. Cameron. Pero mira, por ejemplo. James Cameron. Es que estos culeros no quieren pagar Paramount que cuesta 70 baros al mes, güey. Y entonces cuando vean la madre de Diofer, güey, que la vi por ti, contraté Paramount por ti otra vez, güey. Te cuentan esa historia del cine de los 70s de Paramount, güey. Y realmente hay un chavo que se llama Evans. Yo no lo conocí hasta que vi esta madre. A pesar de ver que empecé a rascar. Te amé. El, güey, el productor, ese güey fue el que le dijo que sí a Chinatown, al padrino, güey. Acabas de ver Chinatown, yo creo, ¿verdad? Con este. Está como lo que decía. Con el pasón, ¿no? Sí, con el pasón. Está muy presente. No, mami, está hermosa esa película, güey. Vean Diofer, güey, y para que entendamos por qué el cine se volvió semita, güey. Siempre. Es que tienen un gran capital y irónicamente yo creo que sí dominan al mundo. Tienen gente clave en grandes puestos y... ¿Quieres soñar a los semitas? Hay una película mexicana, güey. La vi ayer, güey, en la noche en Amazon. Se llama Leona. ¿Es mexicana? Vas a decir, yo la puse de mamada, güey, porque en el trailer todos salen a risones y se dice, ¡Ah, se mamaron! Se dice, ¡qué mamada, güey! No, mames, te reflejan al judío mexicano actual como es, güey. O sea, sin reparo, güey. ¿Usted es judío en China o aquí? Sí, no, güey, ¿no? Una crítica social, güey, muy cabrona al judío, güey. Entonces, vean, Leona, güey, excelente película, güey. Bueno, pues nos despedimos de este top. Espero que les haya gustado. Espero que alguna película les haya interesado y que la vayan a ver, ¿no? Y si les gustó alguna de Mel que no mencionamos, pónganla ahí en la caja de comentarios, ¿no? Que seguramente sí se nos fueron varias porque tiene otras joyitas. Perfecto. Bueno, pues nos despedimos y que siga aquí la conversación. La siguiente. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.